Muchas gracias, señora presidenta, y buenos días. La teoría económica y la intuición más básica nos dice que en el capitalismo las empresas persiguen maximizar su beneficio, es decir, incrementar el balance financiero y conseguir más ingresos que gastos en la cuenta de pérdidas y ganancias. La teoría neoclásica, esa que entusiasma a ciudadanos, nos dice que si las empresas maximizan los beneficios y los consumidores maximizan su utilidad, se llegará a un equilibrio óptimo. El truco está en que esas condiciones no se cumplen, solo se dan en los mundos de Yupi y en la economía de mercado, los fallos de mercado son intrínsecos y generalizados. En muchos casos, la maximización del beneficio de las empresas se produce a costa del medioambiente o de la sociedad o de la propia economía, causando las denominadas externalidades, es decir, efectos indirectos de la producción que repercuten en el bienestar de terceros. Imaginad, por contra, que las empresas, en lugar de dedicarse exclusivamente a hinchar su balance financiero, internalizaran dentro de la función de producción todas estas externalidades sociales y medioambientales, las que se producen tanto dentro como fuera de la empresa. Bien, esto es lo que se plantea desde el enfoque de la economía del bien común. Su fundamento es que las empresas incluyen en su balance financiero solamente estas cuestiones anteriormente reflejadas, pero que se podrían realizar balances adicionales, balances del bien común, para incluir aspectos clave para el bienestar de la sociedad, como pueden ser las diferencias salariales, la igualdad de género, el impacto medioambiental. Y esto no puede depender solo de la buena voluntad de las empresas, sino que tienen que existir herramientas que permitan medir estos valores sociales y medioambientales y para que el regulador pueda incentivar determinados comportamientos virtuosos y desincentivar a aquellos perjudiciales. Bien, pues la directiva europea, en la que se basa este Real Decreto, tiene una cierta inspiración en este enfoque. El propósito de la directiva es obligar a las grandes empresas a ser transparentes y, de esa manera, fomentar que internen determinados comportamientos de responsabilidad social corporativa. Pero, claro, ustedes en el Gobierno no entienden ni de economía del bien común, ni de economía en general, porque para ustedes la mano invisible del mercado es el señor Bárcenas repartiendo sobres de las empresas del IBEX 35. Y, como siempre que viene una directiva de Europa, ustedes en el Gobierno lo que hacen es tratar de diluirla lo más posible en su transposición. En primer lugar, en el Real Decreto va a tener menos incidencia de la que podría, según la directiva, pues el número de empresas de su ámbito de aplicación se ve reducida. Por ejemplo, en el Real Decreto añade que, además del número de trabajadores de las empresas afectadas, que tendría que ser de 500 según la directiva, tendrían las empresas que tendrían un volumen de negocio superior a los 40 millones o un patrimonio activo consolidado de más de 20. De esta manera, como decía, se reduce el ámbito de aplicación de la norma respecto a lo que viene la directiva. Lo que deberíamos hacer es justamente lo contrario, ampliar la incidencia de la norma, porque no olvidemos que las directivas comunitarias lo que establecen son unos mínimos que después pueden ser ampliados y mejorados en la transposición. Además, el contenido de la información no contable que se refleja en el Real Decreto es demasiado genérico. Es necesario concretar mucho más esta información, que se establezcan indicadores claros sobre el nivel de emisiones de efecto invernadero, sobre las prácticas medioambientales que realizan las empresas, sobre el uso de energía renovable, sobre el riesgo fiscal derivado de la operativa en paraísos fiscales de muchas empresas, sobre la representación sindical en las empresas, sobre la brecha salarial que se produce, sobre el cumplimiento de la ley de igualdad, sobre el cumplimiento de los protocolos de acoso por razón de sexo en la empresa, etc. Compromisos que en muchos casos ya están obligados a llevar a cabo por las normas aprobadas previamente, pero sobre los que actualmente no hay ningún tipo de seguimiento por parte del Gobierno. Además, el hecho de que el Real Decreto, en mano del Ministerio de Economía, en lugar del Ministerio de Empleo, al que está escrita precisamente una Dirección General de Responsabilidad Social, parece un intento para asaltarse el Consejo Estatal de Responsabilidad Social, que debería tener un papel activo en la elaboración de este tipo de normativas. Este es un consejo interministerial formado también por representantes de organizaciones empresariales, sindicales e instituciones del ámbito de la responsabilidad social de las empresas. Es decir, nuevamente el Gobierno trata de evitar a la sociedad civil a la hora de elaborar normas sobre las que ésta tiene algo que decir. Esto, además, viene unido a la escasa concreción en los objetivos que persigue este Real Decreto, donde no se establecen indicadores claros de medición del cumplimiento y no incluye ningún régimen de sancionador para forzar a las empresas a que interioricen las normas que se pretenden establecer. En resumen, por las limitaciones que plantea este Real Decreto, consideramos que es una oportunidad perdida para transponer una directiva que obligue de forma eficaz a las empresas a aumentar la transparencia y, de esta manera, a incentivar comportamientos social y medioambientalmente responsables. Por este motivo, vamos a solicitar que se tramite como proyecto de ley para que el resto de grupos podamos realizar las enmiendas oportunas. Y es que el Real Decreto no solamente llega mal, sino que también llega tarde. Su excusa para plantear esta iniciativa mediante el Real Decreto es, una vez más, la multa que puede suponer el no transponerlo. Pero es que esta directiva es de 2014, señores. Vale que se retrasen cuatro minutos en registrar el veto a la proposición de ley de la regla de gasto, pero tres años en transponer una directiva no nos vengan ahora con prisa, señores del Gobierno. En todo caso, hoy parece también que se va a aprobar la tramitación de esta iniciativa como proyecto de ley para que podamos realizar las enmiendas para que la directiva se transponga adecuadamente y que las grandes empresas empiecen de verdad a implementar comportamientos socialmente responsables. Ya sé que a ustedes del Gobierno esto de la responsabilidad social les da igual porque para ustedes debe ser socialmente responsable rescatar a los bancos que desahucian familias mientras realizan recortes en sanidad y educación. Y es que, como decía Keynes, que ayer fue aquí ampliamente citado en el debate sobre regla de gasto, lo difícil no es desarrollar nuevas ideas sino escapar de las antiguas. Así que empiecen por ahí, señores del Gobierno. Muchas gracias y feliz Navidad también.